Yo soy Casafus y vengo a hablar, les voy a pasar unas capsulitas para cocinar prácticamente, yo tengo un sistema para cocinar que llamo permacocina, se trata de tener siempre preparado algo para no estar cocinando, yo nunca me pongo a cocinar media hora para hacer unos espaguetis o unos huevos con habichuelas, no, yo mantengo de todo cocinado un poquito, entonces dentro de las cosas que tengo preparadas yo mantengo unos frasquitos ya con ajo picado, con cebolla picada, con cilantro metido en vinagre, con tallitos de cilantro metidos en salsa de soya, igual mantengo jengibre también metido en salsa de soya, o sea todo queda muy fácil, entonces cuando yo quiero comer algo yo simplemente hablo de la nevera, les estoy hablando de 2, 3, 4 de la mañana que me dio antojo de comer, entonces voy y tengo por ahí un poco de espaguetis, tengo un poco de carne o de pescado o de pollo, unos camaroncitos o pulpo o lo que sea y me armo con todas esas cositas, me armo lo que quiera comer, entonces gano mucho tiempo, cuando voy a picar cebolla pues yo pico de una vez 3 cebollas cabezonas y no estoy molestando con eso, igual de una vez pico 4 cabezas de ajo y las meto en salsa negra, entonces siempre tengo, esa cosa queda fresca y además se va condimentando, mantengo muchos condimentos, entonces les voy a ir pasando poco a poco unas capsulitas, entonces la próxima va a ser Corazones Púrpura, ya verán que es, escucha Casa Fus,